En el marco del décimo aniversario del estreno de la serie Game of Thrones, ya se preparan los festejos. La serie basada en las novelas de George R. R. Martin llegó a la señal de HBO en abril del 2011, y según revelaron ejecutivos de Warner Media Latinoamérica, en un evento virtual tienen planeados eventos que según avance la pandemia del COVID-19 podrían incluir experiencias en vivo en países como México. Grossman destacó que además de que contarán con programación especial, la celebración se enmarca en la confirmación de House of the Dragon, serie situada 300 años antes de los eventos de Game of Thrones que se estrenará en 2022 y se centrará en la familia Targaryen.